Señores, estamos practicando todavía, esto es merengue práctica. Pero así practicando, se llega a la perfección. El amor nace de cualquier perruco, el amor nace de cualquier perruco. El amor nace de cualquier perruco, el amor nace de cualquier perruco. Y si no sale primera, y si no sale segunda, y si no sale tercera, y si no sale primera, el amor nace de cualquier perruco, el amor nace de cualquier perruco. Y si no sale primera, y si no sale segunda, y si no sale tercera, Y se nos va a desesperar 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 El amor Y se nos va a desesperar 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 El amor El amor Y se nos va a desesperar Y se nos va a desesperar Y se nos va a desesperar